Hola a todos, bienvenidos una vez más al Blog del Pelado. Me encuentro en la ciudad de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, justo a los pies del memorial de Selena Quintanilla. Acompáñame en este nuevo video. Corpus Christi es una ciudad ubicada en la costa sur del estado de Texas, en el Golfo de México. Esta ciudad alberga los lugares más representativos de la vida y el legado de Selena Quintanilla. Pero partamos de la base. ¿Quién fue Selena Quintanilla? Selena Quintanilla Pérez fue una cantante que fue reconocida por su voz y talento, convirtiéndose en una estrella en su corta edad. Lamentablemente, la ganadora del Grammy fue asesinada por la que fue presidenta del fans club Yolanda Saldívar. La cantante de 23 años de edad fue atacada a tiros por una mujer después de haberla tenido secuestrada unas horas. La mujer que le disparó a Selena amenaza con suicidarse. La policía tejana intenta disuadirla. Las autoridades aún desconocen los motivos del ataque. La cantante ganó el año pasado un premio Grammy en la categoría de música regional mexicana por su álbum titulado Selena Light. Tras su muerte, se inauguró este memorial en homenaje a la memoria de Selena llamado Mirador de la Flor en 1997, ubicado en el malecón frente a la bahía de Corpus Christi, en el cual se pueden admirar la belleza física y el estilo particular de Selena. También se puede encontrar la estatua del tamaño real de Selena, atrayendo a miles de turistas y fanásticos al año, donde me incluyo como uno de ellos. Este memorial además incluye The Flower Walk, donde los escalones lo pueden guiar hacia estos hermosos azulejos pintados a mano por niños y personas mayores de South Texas School. La vida de Selena fue llevada al cine en 1997 bajo el título de Selena, protagonizada por la cantante y actriz Jennifer López, quien dio vida al personaje de la cantante. Pero cuando creíamos que todo estaba dicho sobre la vida y el legado de Selena, la familia de la famosa cantante dio el visto bueno para la grabación de una nueva serie llamada Selena D's Series, donde se puede vislumbrar una parte nunca antes vista de la cantante, su entorno familiar y amoroso. Luego de todo el fanatismo que generó el estreno de la nueva serie de Selena D's Series en la plataforma de Netflix, muchos lugares fueron un punto importante de visita en Corpus Christi, como el museo, su memorial, pero también la residencia donde Selena vivía con su esposo Chris, y que en la actualidad se ha convertido en una parada obligatoria de la legión de fanáticos que ha llegado a esta ciudad para conocer su legado. Miles de personas también peregrinan a su tumba para guardar un minuto de silencio, dejar flores o lanzar monedas sobre la tarja con su nombre. Cabe mencionar que su lápida es la más visitada, motivo por el cual tuvo que ser cerrada con un cerco perimetral. Cabe mencionar que si fuera, ¿cómo quieres ser recordado? Not only as an entertainer but as a person who cared a lot And I gave the best that I could And I tried to be the best role model that I possibly could And the best person that I could I tried to help out I tried to help out my life